Oficialmente están abiertas las inscripciones para el método inmersivo acelerado 3 en 9. En este video corto te vamos a demostrar cómo tú puedes hablar el inglés de 3 años en 9 meses con nuestra metodología comprobada e innovadora que está cambiando las vidas de miles de personas en Latinoamérica. Quiero decirte algo muy importante y es que no importa tu edad actual, no importa si estás más ocupado que el presidente de Estados Unidos y no importa tu nivel de inglés, este método te va a funcionar en cualquier caso. Tú has estudiado inglés en los últimos años con la vieja y obsoleta metodología. Primero estudias gramática, luego escritura, luego escuchas y por último te ponen a hablar. Eso es un grave error. Se ha comprobado que con este método te demoras años en aprender y ahí surge una pregunta. ¿Quieres aprender en años o quieres aprender en meses? Por este motivo hemos creado el método 3 en 9, un método con misiones diarias que te ahorrará años de estudio. Tendrás un orden estratégico para que todos los días sepas qué estudiar y también te daremos el material de estudio para que no tengas que comprar ni libros ni fotocopias por aparte. Camilo, ¿cómo será ese proceso de aprendizaje? Me lo quiero imaginar y aquí te lo voy a contar porque en el primer mes, imagínatelo así, en el primer mes tú ya vas a conocer la base fundamental de las palabras más importantes del inglés y esas palabras van a cubrir el 91% del idioma hablado día a día. Esto es increíble, en el primer mes, en los siguientes tres meses vas a poder comunicarte de manera adecuada a la hora de realizar trabajos y tareas cotidianas, simples, tareas del día a día, vas a poder comunicarte con otras personas. Después de seis meses ya vas a poder describir experiencias, situaciones y dar opiniones de manera asertiva sin que te llegues a trabar al hablar, sin que sientas pena al hablar, porque ya vas a estar hablando de manera fluida. Y en el mes noveno, en el mes final, ya vas a tener la capacidad de producir textos claros, ya vas a entender entre el 80 al 95% de todo lo que hablan los nativos angloparlantes, no solamente de lo que escuchas en documentales, no solamente de las películas, sino cotidianidad, ¿cierto? Conversaciones del día a día, también los famosos slanks, vas a poder aprenderlos ya a los nueve meses, absolutamente todo. Te vas a expresar ya de modo natural, sin ningún tipo de esfuerzo y ojo, sin traducir todo en tu cabeza. Eso es muy importante. Y muy bien, ahora que ya sabes qué vas a recibir, toma acción y únete a nuestra metodología comprobada. Recuerda que las inscripciones tienen un límite de cupos y de tiempo. No te quedes afuera, te esperamos en clases. Hola, mi nombre es Cristina, soy de Ecuador, y soy un freelancer. Mi trabajo requiere tener un alto conocimiento de inglés, pero un año atrás, cuando empecé, no tenía, así que perdí varios clientes, porque mi inglés era muy básico. Yo investigué en algunos académicos de inglés, pero la metodología que estos académicos usaron, no me gustaron. Y también, ellos eran muy caros para mí. Un día, un relativo me dijo sobre la lenguaje inglés académico y la metodología que ellos implementaron, así que hablé con un aviso y entré. Ha sido un año desde que estudiaba la lenguaje. Durante este tiempo, he trabajado en la repetición técnica de repetición y mi progreso ha sido fenomenal. Me siento bien, me siento feliz, me siento entusiasmado porque he sido capaz de hablar con clientes en otros países y también he ganado en dólares. One of my plans is to create a freelance agency for companies in the United States. Hello everyone, how are you doing today? My name is Andrés Jiménez, and I've been studying in Language English Academy for one year and a half. I started studying English because I wanted to go to the United States because I got a tennis scholarship, so I needed to improve my English level and I chose Language English Academy for helping me to make my dreams come true. So I've been studying in the TOEFL model, TOEFL is an exam who people need to present for going to the United States because in this exam you will show them that you have a good English level and with this exam you will get into any university in the United States. So I wanted to invite you to get into Language English Academy and give them the opportunity to make you improve your English level and make your dreams come true. So that's basically what I wanted to talk to you and I hope you get into Language English Academy and see you in the next time. Good bye. Ya llevo aproximadamente 4 o 5 meses y hoy en día estoy acá en un aeropuerto en los Estados Unidos. Puedo entender un poco más a las personas americanas, puedo tener un inglés conversacional y voy a continuar con ellos toda esta aventura. Muchas gracias. Hello, how do you do? My name is Emma de la Cruz Alcoce. I'm from Peru and currently I'm a student of Language English Academy. I'm getting prepared for being an English teacher. Today I want to tell you about my experience with this course. In my case I was looking for improving my ability to speak and to clarify my grammatical doubts. When I found out Language Academy I contacted with a consultant. He told me about the classes, the levels, the platform and the course payment. When I knew all this I told myself this could be the next step. Now I feel more comfortable to speak and know about the grammar and I have the tools to keep improving. About my future I feel more capable to learn what I propose and to find the tools to keep improving. Thanks a lot for the learning that I have achieved. Nos vemos. Hace cuatro meses ya que estoy estudiando inglés en Language English Academy. Estoy terminando mis estudios como profesional y uno de los requisitos fundamentales es hablar inglés total, ¿cierto? Me puse a averiguar sobre academias presenciales, pero la verdad es que la mayoría de ellas son demasiado costosas. Fuera de eso el tiempo que uno se toma trasladándose de un lugar a otro en transporte público, me dije no. Así que me puse a averiguar sobre academias online y ahí fue donde me topé con Langus. Me encantó, me gustó, mejor dicho ni que hablar, ¿cierto? La metodología en el listening es fundamental, demasiado importante para uno poder dominar el idioma inglés en menos de 12 meses. Mis resultados han sido satisfactorios, súper satisfactorios. Les recomiendo al 100%. Únanse hoy mismo. It is a great opportunity to improve your lifestyle. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel Ángel Ordóñez y estoy totalmente agradecido con la Escuela Langus porque gracias a ellos hoy puedo tener conversaciones fluidas con nativos americanos. Hace poco tuve una reunión con una persona que vino de Estados Unidos a Colombia y pudimos tener una conversación totalmente fluida, todo gracias al mejoramiento de mi inglés por medio de los cursos de Langus. Doy 100% fe del trabajo que tienen y de la capacidad que tienen ellos para mejorar el inglés de las personas y espero que tú también hagas parte de la Academia Langus.